¿Qué onda Granvilleanos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Bowser Yeah, ya saben, el macho Alfa Gamer ¿Au? Así es Granvilleanos, aquí está una vez más el rey de Xbox en Latinoamérica Trayéndoles un nuevo episodio del Bowser Show Yeah, ya saben que subo un episodio o dos por semana en este show Me gusta platicar sobre videojuegos, películas o cosas que están pasando en el mundo O cosas que me interesan, ¿verdad? Dependiendo, en esta ocasión quiero hablar de Xbox, Microsoft ¿Dónde están los exclusivos? ¿Dónde están los juegos que nos prometieron? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Este ha sido el lanzamiento más flojo que ha existido en la historia de la consola de Xbox Ni el Xbox original estuvo así de flojo el lanzamiento Ni el 360, ni el Xbox One De hecho el Xbox One para mí tuvo el mejor lanzamiento de videojuegos Que veo juegos exclusivos Superando a PlayStation 4 No estoy diciendo que los exclusivos de Xbox One son superiores a PlayStation 4 Granvilleanos, no se asusten No estoy hablando de eso Simplemente que se ponen a pensar Ya he hablado yo de esto en otro video Simplemente que me gusta repetirlo Por si son nuevos en mi canal O a lo mejor están regresando No escucharon esta noticia Pero acuérdense que el Xbox One en el 2013 Se lanzó con varios juegos exclusivos Como el Rise Son of Rome El Dead Rising 3 Un Forza El Su Tycoon Killer Instinct Hello Party Ya sabíamos que se iba a lanzar el videojuego este Quantum Break in Sunset Overdrive Son bastantes juegos Bastantes juegos Pero de lanzamiento Para mí y para la mayoría de la gente Te puedo decir sinceramente Que el lanzamiento de videojuegos exclusivos del Xbox One Fue superiores a PlayStation 4 Ahora, en esta ocasión no fue así No fue así El PlayStation 5 tuvo varios exclusivos Creo que es el Astro Bot Este, el Spider-Man Miles Morales Que es el Hombre Araña de Hip Hop Ya saben, el Demon's Souls El Remake Aunque es un juego viejo Pero no lo trajeron Es un juego que están pidiendo los fans por muchos años Y creo que hay otro No me acuerdo como se llama El, el, el ¿Cómo se llama? El Sackboy Adventures o algo así Entonces, aunque ninguno de esos Va a ganar el juego del año O ganó más bien el juego del año Este, son juegos exclusivos Son juegos que llegaron a la plataforma ¿Verdad? Ahora, cosa Que el Xbox Series X Y el Xbox Series S No trajo ningún juego exclusivo Supuestamente el juego exclusivo iba a ser El Halo Infinite Pero aún ya sabemos lo que pasó Lo atrasaron Y va a ser en este año En 2021 Ya está confirmado No sabemos si va a salir completo No sabemos si va a tener en realidad Battle Royale No sabemos muchas cosas aún Son sorpresas Pero Yo siento Que los videojuegos exclusivos Que nos está prometiendo Microsoft Que son varios El About Que se ve increíble Es como el El Elder Scrolls Tipo Skyrim ¿Verdad? No sé si va a estar Igual de grande De hecho, yo creo que va a estar más grande Porque Skyrim Era Era grande en sus tiempos Creo que se lanzó Como en el 2012 2012 No me vayan a colgar Granvilleanos Pero no estoy seguro Si fue en el 2011 O 2012 Que se lanzó el Skyrim Y si, en ese tiempo Era un juego Enorme Masivo Pero ya En los tiempos cambiaron Ya eso fue hace como unos 8 o 9 años Entonces Ya los tiempos cambiaron Ya los juegos son más grandes ¿Verdad? Entonces El About Se ve muy prometedor También el nuevo Fable Se ve súper increíble Ya saben que yo Amo Fable Me gustan los juegos De De Acción RPG Este Va a salir un nuevo Forza Este Ya también nos prometieron Un nuevo Gears of War Gears 6 Supuestamente Pero ese Yo no Estaban diciendo Los rumores Que posiblemente Se lance En los próximos 5 a 6 años Le quieren hacer Arreglos Y todo Bueno Después voy a hablar En otro video Sobre más Sobre eso Que le quieren meter Un poquito de loot Armadura Y mejoras a las armas Tipo Call of Duty O Destiny Este Que otro juego Ya sabemos Que se va a lanzar También el Perfect Dark Ya sabemos Que estoy ansioso Porque yo Yo ven si Los Los primeros Perfect Dark Me acuerdo Que el primero De Nintendo 64 Este Que me gustó mucho De hecho Me gustó más Que el 007 En lo que fue El modo historia La aventura Del modo historia Pero el multijugador No El 007 Es clásico Uno de los mejores Multiplayers Que han existido Que han existido No nomás En shooters Sino En general Entonces Ya sabemos Que si Son juegos Prometedores Son juegos Que los más seguros Que van a ser Grandiosos Y toda esa onda Pero Hay que ser sinceros Grembilianos Ya saben Que yo soy fan De Xbox Y ya saben Que yo amo Xbox Y es mi favorita Consola Donde yo juego Casi todos los días Mi Xbox Serie X Está prendido Pero aún así No estoy ciego No estoy ciego Yo sé Que estos juegos Estoy a Se van a lanzar Hasta el 2023 2024 Yo siento Y presiento Que El Fable Se va a lanzar Con el 2023 Así de fácil El Aboutum 2024 En más Nomás vimos Un trailer Un trailer Como de 30 segundos Si no me equivoco Este Entonces Todos sus juegos Perfect Dark Mínimo 2022 Mínimo No sabemos Entonces Ya sabemos también Que Microsoft Adquirió Bethesda Pero no sabemos Cuántos juegos Son exclusivos De Xbox Y PC No sabemos todavía Entonces Todavía falta Mucho Para esos juegos Entonces Por eso Estamos viendo Tantos juegos Nuevos En Game Pass ¿Verdad? En Game Pass Ultimate O Game Pass Ya saben que Game Pass Es el servicio Streaming Tipo Netflix Pero para gaming Que ahorita Es el mejor servicio Su streaming Que ya Somos 23 millones De usuarios En Xbox Game Pass Que es increíble Y eso que no se lanzó Aún el Halo Infinite Se sospecha Que Que si este Si se hubiera lanzado El Halo Infinite En el 2020 O sea El año pasado Hace unos meses Como prometieron Ahorita fuéramos 30 millones de usuarios O 35 millones De usuarios ¿Verdad? Este Porque si va a ser Un juego masivo Y como va a ser gratis Se va a vender demasiado Se va a descargar demasiado Mucha gente Va a Este A suscribirse De Game Pass Por Halo Infinite Que es el juego Que mas Esta esperando En Xbox Pero Aún así Somos 23 millones Este Y estan agregando Juegos Increíbles Ya saben The Show Outriders Este Zombie Army O Army Zombie 4 O algo si se llama Este Varios juegos Que estan ya Agregando Los Yakuza Una cosa Que era Para mi Es imposible Que los Yakuza Llegaran A A Xbox Game Pass O simplemente A Xbox Yo no tenia Ningún problema Comprando Los Yakuza Pero ya que estan En Game Pass Los descargaron De hecho Estoy jugando Ahorita El Yakuza 1 Kiwami Otra vez Desde el inicio Este No envejecio Muy bien Mejora las gráficas Pero si esta Un poco lineal Nada que ver Con el Yakuza 0 Que sacaron Creo que fue En el 2007 Esta increíble Ese pinche juego Pero asi es como Eso es lo que esta pasando Amigos Nos estan Microsoft Nos esta dando Buenos juegos En Game Pass Para distraernos Un poquito De los juegos Exclusivos Y mucha gente Si esta desesperada Mucha gente Aún dice Que cual es el propósito De adquirir Y tener un Xbox Serie X O un Xbox Serie S Si todavía no Tiene juegos Exclusivos Y es un buen punto Es un buen punto Y les he dicho Ya he hecho otros videos Anteriormente hablando Que aunque no tenga Ahorita exclusivos Sigue siendo Un pedazo de consola Hazte cuenta Igual que el Playstation 5 Si el Playstation 5 Le quita sus exclusivos Le quita sus Spider-Man Demon's Souls Y el nuevo juego De Returnal Que se va a lanzar La siguiente semana No importa Son consolas Grandiosas Tienen muchos poderes Son rápidas No hacen mucho ruido Este Lo único que es Es que tan grande Las dos Especialmente el Playstation 5 Pero No es lo mismo Una vez que juegas 60 frames Un juego de aventura Verdad O un shooter A 120 Como el Fortnite El Warzone Jugarlo a 120 frames Por segundo O el Gear 5 Es otro nivel Ya no quieres regresar A lo de antes De hecho ahí se nota mucho Cuando juego Con mis amigos Que son de Xbox One S O el Xbox One X Cuando estamos jugando Este El mismo juego Ellos tardan más Sin que se les cargue La pantalla Después de que nos maten En Outriders Tarda más Se tiene que esperar También es En el Gear 5 Que está jugando La campaña Ellos tardan Mínimo con 30 segundos Para Que se les cargue La partida Y a mí Que yo estoy En el Xbox Series X Se me carga En 2 3 segundos Entonces Si se nota la diferencia Si, si vale la pena Tener estas consolas Aunque no tienen El Playstation 5 No tiene muchos Muchos exclusivos Aún Y el Xbox No tiene ningún exclusivo Por el momento Que sean nuevo Verdad Entonces Pero yo si les voy a decir Algo amigos Es Es muy extraño Ahorita Vivimos del hype Verdad Yo tengo jugando Videojuegos Desde los 80's Leyendo revistas Desde antes Que existiera El internet Leyendo revistas Este The Game Informer EGM Entonces revistas Game Pro O algo así se llamaba Eran varias Eran como unas 5 revistas También unas eran De PC Gaming Unas eran de Nintendo Este Me acuerdo De Club Nintendo Toda esa onda Yo tengo De esos tiempos Yo lo que Más bien tengo Amigos A mi Sinceramente No me gusta Leer No me gusta Leer artículos He visto videos De Sassel Sasselanda Saludos al hermosísimo Sasselandia Este Si Si sigo su canal No más que No veo Todos sus videos Obviamente Porque también Tengo otras cosas Que hacer Pero a este Camarón Le gusta mucho Leer Le gusta mucho Leer También a Diego Solís De Super Gaming World Le gusta mucho Leer Verdad Pero a mi La manera Que yo aprendo Antes era Leyendo Como le digo Antes era Leyendo revistas Ahora Escucho podcast Y veo videos Yo así es como Yo más bien Aprendo Y me lo memorizo Todo Es escuchando A la gente En su podcast O dando su opinión A un video O viendo el video También Verdad No siempre Lo veo Lo más lo estoy Escuchando Tengo YouTube Red Y ahí lo dejo Mientras estoy cocinando Me estoy bañando Estoy escuchando Cambiándome Todo este cuerpo Suculento Cuando me estoy bañando Este Yo estoy escuchando Entonces Así es como Yo más bien Aprendo Ahorita Me da pereza Leer Pero lo que Si les puedo decir Es que yo tengo Mucha experiencia Mucho conocimiento Como funciona Más o menos Esta onda El mundo De gaming La mercadotecnia Verdad Estas tácticas Que han estado usando Las compañías Este Como Sony Yo siempre estuve diciendo Que Sony Es una compañía Muy tramposa Muy Cochina En anunciar Sus juegos Mucho antes De tiempo El God of War El Days Gone El Final Fantasy Remake Los anunciaron Death Stranding Súper Añales Antes de que se lanzara Añales Y sabes que No tiene nada de malo No tiene malo Simplemente Que ya sabía Lo que estaba pasando Obviamente Son tácticas Para vender Más consolas Y decir Sabes que Mira Es como necesitar PlayStation 5 ¿Por qué se está vendiendo Tanto el PlayStation 5? Si no tienen juegos exclusivos ¿Verdad? No es 100% necesario Tenerlos Sí Más rápido Toda esa onda Se mira mucho mejor Las gráficas Pero mucha gente En realidad No los está aprovechando Porque no tiene Los monitores O televisiones Suficientemente potentes Para correr Un juego A 120 frames O a 60 frames Hay gente que todavía Tiene una televisión 4K Jodida O un monitor A 1080p Entonces ¿Cuál es la razón? Que están comprando Un PlayStation 5 La razón es Te lo voy a decir Spoiler Es porque El momento que tú Compras un PlayStation Tú sabes los juegos Que van a venir Con esa consola Tú sabes que Tarde que temprano Va a salir Un Uncharted Va a salir Un God of War Y van a salir Este No sé Iba a decir Death Gone 2 Pero ahí se fue A la chingada Este ¿Qué juego? Un Horizon Un The Last of Us Nuevo O sea Tú ya sabes Igual que un Nintendo ¿Verdad? Igual que Nintendo Switch No sé qué me pasó Amigos Sorry Igual que Nintendo Switch Nomás se lanzó Con el Zelda Breath of the Wild Voy a tomar agua Mílanos Mil disculpas Como les iba diciendo El Nintendo Switch Aunque nomás se lanzó Con el Zelda Breath of the Wild La gente lo adquirió Porque saben que Tarde que temprano Iba a salir Un Metroid Un Yoshi Este Un nuevo Mario Un Mario Party Un Mario Tennis X cosa Un Smash Bros Un nuevo Mario Kart Entonces Es igual ¿Verdad? Con Sony Entonces Este Lo malo de Microsoft Lo malo de Xbox Es que no tiene Ese tipo de legado O sea No tiene el legado Que tiene PlayStation Y Nintendo ¿Verdad? Lo único que tiene En realidad Hay que ser honestos Así Lo más Épico Que tiene Este Xbox Microsoft Es Halo Gears Y Forza Entonces Y no mucha gente Le gusta el Gears No mucha gente Le gusta los juegos De carrera De hecho No sé si ustedes Están enterados Pero los videojuegos De carrera Y de pelea Los de golpes Y carrera Racing Son los Son los dos géneros Menos vendidos ¿Verdad? Del mercado Los más vendidos Son los shooters Y este Los de primera persona Aventura Acción RPG Todos esos ¿Verdad? Entonces Este Microsoft No tiene Ese legado Que tiene PlayStation Y tiene Xbox Pero este Si les voy a decir Una cosa Amigos Voy a ser sincero Con ustedes Esta es la primera vez En mi vida ¿Verdad? Yo estoy bien feliz Con mi edad Granvilleanos A lo mejor Ustedes me dicen Que ya estoy viejito Que ya pasé de moda Ya estoy ruco Como ustedes Me quieren decir Pero Yo nací En un buen año Yo nací Yo nací Cuando el gaming No iba iniciando Vi evolucionar El gaming Vi evolucionar Los videojuegos Jugué los mejores videojuegos En su tiempo Entonces Yo me siento Bien privilegiado ¿Verdad? Porque En mi año En cuestión de música Muchos me ganan ¿Verdad? Yo nunca escuché Los Beatles En sus tiempos Elvis Y toda esa onda Led Zeppelin The Doors No, los escuché Porque Este Mis vecinos Escucharon O mis tíos Pero a mi no me tocó Ese tiempo Pero si me tocó Ver Nintendo Digo Gaming Crecer ¿Verdad? Como fue evolucionando Entonces más o menos Tengo una idea De cómo funcionan Las cosas Pero ahorita Les voy a decir Les voy a decir algo Gremilianos La neta Lo que está haciendo Microsoft Es algo que jamás Yo había visto Es algo increíble ¿Verdad? ¿Cómo pueden vender Tantas consolas De Xbox Series X? ¿Cómo puede estar Agotado A una siesta consola Aunque no tenga Ahorita exclusivos ¿Cómo le está haciendo? No sé Aunque los haters Están diciendo Que la razón Que se está vendiendo La Xbox Series X Es porque no hay Playstation 5 Y la gente está Hambrienta Por una nueva consola Pero no Cada vez vemos Más Youtubers Más gamers Prefiriendo a Xbox ¿Verdad? Estoy bien emocionado Porque Metal Metal Jesus Está prefiriendo A Xbox Que Playstation 5 ¿Por qué? Es simple Porque puedes jugar Los juegos antiguos De Xbox Originales Del 360 De Xbox One Y eso es bien importante ¿Verdad? Entonces estás viendo Que Microsoft Está sacando Este Primero que todo Ya está en el mapa Está súper agresivo Están haciendo las cosas Súper diferentes A Sony Y a Nintendo Se ponen sus camisas De gamers Van a los eventos Son gente cool Este Platica con los fans Están en Twitter Todo el tiempo Mandando mensajes Noticias O sea Están cambiando De táctica Aparte con lo que Está haciendo Game Pass Es algo que Nunca me imaginé Ver Mucha gente Se borra de Game Pass Y ahorita Ya somos 23 millones De usuarios Ahorita ¿Verdad? Imagínate En un año Dos años más Imagínate Cuando se lance Halo Infinite Entonces Lo que me he estado Viendo Gremlin Yo que estoy anotando Es que el hype Tarde que temprano Los videojuegos Que tienen su hype Muere The Last of Us 2 Tuvo un tremendo hype ¿Qué pasó? Y nadie lo habla No está ni en trending Búscalo Búscalo En 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 Twitch A ver si lo encuentras También le gusta Sushima El God of War El Demon's Souls Zelda Breath of the Wild Todos esos juegos Tarde que temprano Se les va El hype Muy poco De estos juegos Se mantienen A un nivel No pueden Con el The test Of time No sé cómo Dicieron en español No sé cómo Decir Esta expresión Se puede decir Que no aguantaron La prueba Del tiempo Son juegos Que de momento Te gustan Pero es bien difícil Volverlos a volver A jugar Como yo El God of War Yo creo que nunca Lo voy a volver a jugar En mi vida Y no Mira Le saqué el platino Me encantó Pero ya volviendo A ver gameplays Y acordándome Ya no lo voy a jugar Ni el Horizon Los únicos Dos juegos Que volviera a jugar Yo Y eso es Después de varios años Bueno En unos Cuatro años Cuatro o cinco años Voy a volver a vencer El Ghost of Tsushima Y como en un año más Ya que lo actualicen Bien para Playstation 5 El The Last of Us 2 Pero todos los demás Juegos Que estuvieron Exclusivos En Playstation 4 Como el Bloodborne Eso Eso ya nunca Nunca lo voy a volver a jugar Y sí Son increíbles Son buenos Muchos de estos juegos Yo les saqué el platino El Ghost of Tsushima Les saqué el platino El Days Gone Lo vencí Porque me costó Me costó dinero Y dije ¿Sabes qué? Lo tengo que vencer 50 horas Y esas 50 horas 5 horas Estuvieron divertidas Entonces No me puedes decir Que son haters De Sony Simplemente Que le estoy diciendo Que el hype ¿Verdad? La emoción Tarde que temprano Se baja Pero lo que está haciendo Microsoft Con Game Pass Ahí se está manteniendo Estos juegos No hubo hype Es más Los juegos Más vistos Y más jugados Ahorita No tuvieron hype Me acuerdo Que el Fortnite No tuvo hype Decían que era El juego Era el juego El Battle Royale De los pobres Porque en ese tiempo Estaba en número 1 El PUBG Si me acuerdo De Fortnite Yo lo jugué La primera temporada Era el Battle Royale De los pobres De los jodidos Después se lanzó El Apex Legend What the fuck is that Se lanzó Inesperadamente Un día De repente En la tienda Y lo descargué Y wow Me encantó No hubo hype Y se sigue jugando Te guste o no Cualquier de estos juegos Te guste o no Millones De personas Lo juegan ahorita En este momento Millones de personas Jugándolo En Twitch Ahí están a menos arriba Y Wild Warzone Todo así como que Call of Duty No puedes ni ver El personaje Como Fortnite No lo puedes ver De lejos Nomás es primera persona ¿Quién va a querer eso? ¿Quién va a querer comprar Trajes Si no Nadie los puede ver? Ahí está Training Número 1 Top 5 Siempre El único juego Que les puedo decir Que hubo hype Y todavía sigue arriba Es el GTA 5 Pero todo lo demás No hubo hype Hype Tarde que temprano Baja No importa Que tan bueno O sea Aunque ahorita En estos momentos Hagan el Metal Gear Solid 1 Remake Va a durar Training Mínimo dos semanas Nada más Y es que Es mi favorito Videojuego De todos los tiempos Es el mejor juego Que yo he jugado Es el Metal Gear Solid De 1998 En Playstation 1 Aún así yo reconozco Va a durar un poco Lo que está haciendo Microsoft Es algo increíble Es algo bien diferente Que ni yo entiendo Que a veces digo ¿Cómo quisiera yo Tener un amigo Insider? Que me diga Que está pasando Pero también amigos Póngase a pensar Yo también soy fan Yo no quiero saber Yo quiero sorpresas No sé Cómo le hizo Microsoft Para estar allá En el mapa Para estar allá En la mente De todos Para ser tan exitoso Un Game Pass Sin un Halo O sin un juego exclusivo Yo estoy 100% seguro Que los exclusivos De Microsoft Van a ser Increíbles Abound Perfect Dark Fable Todos esos juegos Van a ser Increíbles No lo dudes No lo dudes Nunca lo dudes Grenvilianos Nunca lo Así como Muchos dudaron De Xbox Y ahora míranos Ahora mira Xbox Mira lo que se ha convertido En una amenaza Para los demás Y lo demás Está Mira Silence Nunca creyeron eso Me han dicho Bowser ¿Por qué te dicen La red de Xbox? ¿Sabes por qué? Porque en el 2015 Todos se dieron cuenta ¿Sabes qué? Ya no van a saber Juegos exclusivos Xbox Ya Ya está muerto PlayStation Ya sacó todo Está sacando todo PlayStation O PC Quiero ser pro gamer O quiero editar mejor Mis videos Quiero ser streaming En Twitch O en Facebook Me voy a PC Todos se fueron a PC Todos se fueron a PlayStation Todos se fueron a Nintendo No muchos se quedaron en Xbox Yo nunca Perdí la fe Tuve miedo Tuve miedo Pero ahora ya no Ahora ya no tengo miedo Ahora tengo Confianza Bowser ¿Te estás escuchando Como una feminista Empoderada? Bowser Casi 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 Pero eso está pasando Eso está pasando Y se siente bonito En esta En esta Este logo Esta marca Que yo siempre tuve Yo siempre jugué Comprando el Xbox 360 Día 1 Lástima que no tengo Video Ni fotos Tengo fotos Del día 1 Del Xbox One Y el Xbox Series X Ni del Xbox One X Ni del Xbox One X De hecho También El Xbox One S También Pero Yo nunca dejé de creer De ahora Es el fruto Yo me esperé Como un león En la sierra Así estuve yo Años Y ahora Ya todos saben Quien es el rey del Xbox Me meto un grupo No porque Quienes tu No eres el verdadero I am real baby Soy yo Todos saben Quien es el rey del Xbox Me estuve esperando Créeme amigos Esto es Conocimiento Y sabiduría Del gaming Yo vi Como evolucionó Todo Y no me vi No pensé Que Xbox Iba a estar En la mente De todos Tan pronto Sin exclusivos Microsoft Está haciendo Algo que no se había visto Tatuajes cerebrales A todos nosotros Es increíble Y este Es el inicio Los exclusivos Van a ser grandiosos Game Pass Se va a poner Aún mejor Todo lo que viene Un control Elite Serie 3 Lo más seguro Wow Quien sabe Cual va a ser La cima Yo estoy seguro Que Microsoft Va a ser La consola Número uno Xbox va a ser La consola Número uno Próximamente Yo lo siento Y si no lo es Mínimo Va a estar Muchos Millones De usuarios Jugando Va a tener Miles de amigos Con quien jugar Se está descargando La batería Eso fue todo Por el video De hoy Espero que les haya gustado Dejen su sucio Asqueroso Y depravado Like Bienvenidos a un episodio Más del Bowser Show No se les olvide Sígueme en todas Mis redes sociales Gremilianos Hasta la próxima Y recuerda Controla Tu vida Chao Chao